La FAP en un minuto. Con el objetivo de compartir experiencias operacionales y conocimientos técnicos profesionales, se desarrolló la 17ª reunión bilateral entre los jefes de Estado Mayor General de las Fuerzas Aéreas de Perú y Chile en la ciudad de Santiago, en un alto espíritu de confraternidad y camaradería. Allí acordaron las actividades para el periodo 2024-2025, promoviendo el diálogo y cooperación entre ambas fuerzas aéreas. La Fuerza Aérea del Perú, en colaboración con el Seguro Integral de Salud, realizó una evacuación aeromédica a una paciente de 39 años de edad que requirió atención médica de urgencia por su delicado estado de salud. El oportuno traslado de Andahuaylas hasta Ayacucho por parte del helicóptero de la FAP garantizó un transporte seguro y eficiente para proteger la vida de la paciente. En la Escuela de Formación de Pilotos Nº 51 en Pisco, se dio inicio al curso Compañías de Intervención Rápida para Desastres, dirigido al personal militar del EFOPI, quienes serán capacitados por instructores del Instituto Nacional de Defensa Civil en el uso de herramientas necesarias en situaciones de emergencia por desastres naturales. Compañías de Intervención Rápida para Desastres,